Un rockstar te cuenta todos los detalles de la fecha y hora de estreno del capítulo 5 de Kimetsu no Yaiba temporada 4, recuerda darle like a este video y suscribirte a mi canal para ver más contenido. El temido Musan perdió a dos de sus súbditos más fuertes, pero ahora tiene un nuevo objetivo, absorber a Nezuko para adquirir su tolerancia a la luz solar y convertirse en el ser perfecto al sobrevivir al día siendo el demonio más poderoso, el domingo 9 de junio de 2024. Una vez más, lo podremos hacer a través de la plataforma de anime en streaming Crunchyroll y de acuerdo a tu país se estrenará en el siguiente horario, en España se estrenará a las 19 y 45 horas, en Argentina, Uruguay, Brasil y Chile se estrenará a las 15 y 45 horas, en República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Paraguay, Bolivia y Cuba se estrenará a las 14 y 45 horas, en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú se estrenará a las 13 y 45 horas, en El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y finalmente México se estrenará a las 12 y 45 horas. Pero Rockstar deja tu opinión en los comentarios y que expectativas tienes para este capítulo, dale like a este video y suscríbete a mi canal para ver más contenido, recuerda unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch un Rockstar Resume. Hasta pronto.